Las malas vibras siempre asustan al dinero Tocase al tiro que aquí hay mucho traición Cuando eres purís y empiezas a decir Que si me humillan fuerte vale soy sincero Relajado, viene un día donde verás Me mando, me la ves, bien relax Yo no me ando con chingaderas porque el tiempo no me da A la pal que de listo se quiera pasar No soy de lejos, me gusta en pista Un cigarrito de galleta pa' elevar En las calles del sureste, en la ciudad espacial No me importa que moleste al día que me va No me importa, no me importa con Caribe con Parú con Marcello con Marcello con Nacau ¡Suscríbete al canal!